Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestra actividad integradora número 2 de la semana 1 de nuestro módulo 18, la cual se llama Límites. Esta actividad no es que esté difícil, pero quizá a muchos nos pueda parecer un poco complicada y pues esperemos que este video sirva para aclarar un poco las dudas que pueda haber. Entonces, vamos a empezar a leer. Para realizar esta actividad es necesario leer y comprender el tema 2, que se llama Límites, con el cual analizarás un problema y organizarás las respuestas en el espacio correspondiente. Entonces, creo que ese es uno de los principales comentarios que yo quiero hacer. Yo considero, y es solamente mi opinión, considero que un tema como el de Límites no es un tema que uno lo pueda aprender de un día para otro. De hecho, por ejemplo, en un bachillerato, digamoslo así, presencial, los límites se ven en el último año y generalmente los profesores le destinan varias semanas a ver esos temas. Entonces, creo que no debemos de pensar que porque nosotros realicemos esta actividad integradora que se llama Límites, nosotros ya vamos a ser expertos en Límites y ya vamos a entender lo que significan. Creo que eso no es así. En ese sentido, considero que si ustedes quieren entender a más profundidad lo que son los límites, indudablemente tienen que hacer lo que dice aquí, disponer de más tiempo, de más paciencia y empezar a leer, sobre todo el documento en extenso, en donde ahí con más calma van explicando las ideas principales de los límites. Entonces, yo en esta actividad trataré de explicar lo más que pueda algunas ideas de los límites, pero sí quiero aclarar que pues para nada es un curso sobre límites lo que vamos a hacer aquí y para nada crean que con lo que hacemos acá ya vamos a poder calcular y entender qué son los límites. Entonces, en el punto 2, bueno, el punto 1 dice, revisa y analiza el siguiente video. Este video es un video en donde calculan varios límites, obviamente véanlo porque con ello van a entender un poco más. Entonces, el punto 2 dice, tomando como base los procedimientos mencionados en el video, desarrolla un documento de procesador de textos, es decir, procesador de textos casi siempre quiere decir Word, con la solución a las siguientes funciones. Para empezar, esto que está aquí no es una función, esto que está aquí es el límite de una función. Entonces, aquí debería decir con la solución de los siguientes límites. Entonces, calcular límites, si nosotros lo queremos hacer nada más así, digámoslo así, si nosotros queremos calcular el límite solo de manera mecánica, sin entender muy bien qué estamos haciendo, eso muchas veces no es difícil. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando n tiende a 5 de 12 entre n-5, lo único que tengo que hacer es reemplazar la n por el 5, en este caso porque me está diciendo que la n se acerca o se aproxima y en el límite la n toca el 5, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí donde va la n, la tengo que reemplazar por un 5, es decir, lo único que tengo que reemplazar por un 5 entre n, pero ahora la n sería 5 menos 5 y efectuar las operaciones correspondientes, que serían 12 entre 5 menos 5 es 0. Ahora, aquí sería, digámoslo así, un poco el problema entre comillas, digo entre comillas porque en realidad no es comilla, no es problema, perdón. El resultado de este límite nos está diciendo que es 12 entre 0, pero ¿cuánto es 12 entre 0? Si nosotros lo ponemos en la calculadora puede que nos marque error o puede que nos marque infinito, porque cualquier número dividido entre 0, digámoslo así, la respuesta correcta es que es infinito. De hecho, eso es un poco la idea de lo que significa límite. Por ejemplo, si yo empiezo a dividir, y esto en verdad convendría que lo hicieran con la calculadora para que entendieran un poco más, si yo empiezo a dividir 12, por ejemplo, entre 12, eso sería igual a 1. Ahora, quiero que este número se vaya aproximando a 0, perdón, entonces yo tendría que hacer ahora 12 entre 11, y me va a dar un número que es mayor que 1. No sé la respuesta correcta ahorita, pero háganlo por favor. Y el punto es que si ustedes empiezan a realizar estas divisiones, es decir, la siguiente división sería 12 entre 10, la siguiente división, que no sé exactamente cuánto de, pero la siguiente división sería 12 entre 9, y así sucesivamente. Si se fijan, todo el tiempo estoy manteniendo el 12 arriba, pero en el denominador estoy haciendo que el denominador cada vez sea más pequeño, 12, 11, 10, 9. Entonces, por favor, ustedes hagan con calma esto, para que se den cuenta que la división, es decir, el resultado de la división, cada vez va a ir haciéndose más grande. Por ejemplo, en algún momento, siguiendo estos pasos, vamos a hacer la división que corresponde a 12 entre 6. Ahí ese resultado ya es 2. Entonces, al principio, 12 entre 12 era 1. Estos resultados van a ir siendo un poco más grandes. Por ejemplo, este sería 1.1, este sería 1.3, este sería 1.6, y 12 entre 6 ya es 2. Si yo continúo, la siguiente división que tendría que hacer es 12 entre 5, la siguiente división que tendría que hacer es 12 entre 4, y una de ellas también podría ser, o más bien, una de ellas también es 12 entre 3. 12 entre 3 es así, es fácil de calcular, y es 4. Entonces, si se fijan, conforme el número de abajo, que es el que está en el denominador, se va haciendo más pequeño, el resultado va creciendo más. Ahora, por ejemplo, si yo continúo 12 entre 2, eso ya da 6, 12 entre 1, eso ya da 12. Ahora, si yo continúo haciendo estos números que están en el denominador más pequeños, yo tendría que empezar a dividir, por ejemplo, 12 entre 0.5, y calcular el resultado. 12 entre 0.3, y ese es el chiste. Quiero que el valor de los números se vaya acercando a 0, y eso quiere decir que si yo llegara a dividir 12 entre 0, el resultado ya sería excesivamente grande, digámoslo de esa manera, es decir, el resultado de dividir 12 entre 0 es infinito. Por lo tanto, el límite, cuando n tiende a 5 de 12 entre n-5, es infinito. Otra forma de ver esto, otra forma de ver que este límite es igual a infinito, sería construir la gráfica, y para eso voy a utilizar GeoGebra. Aquí yo ya tengo GeoGebra, entonces yo puedo construir la gráfica de esta función. Voy a construir la gráfica de la función 12 entre n-5. Fíjense, una cosa es, si yo considero todo esto, esto es un límite, pero si nada más considero esta parte, eso yo lo puedo ver como una ecuación o como una función. En GeoGebra, yo puedo meter la información aquí, es decir, yo puedo poner 12 dividido entre, hay que abrir paréntesis, n-5. Cerramos paréntesis, y le damos enter. No sé qué está haciendo. Aquí le voy a poner en lugar de n, le voy a poner x. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí yo lo hice con x para que GeoGebra reconozca la función. Es lo mismo, en lugar de hacerlo con n, únicamente háganlo con x. Entonces, pues ya ahí tenemos nuestra gráfica. Entonces, si se fijan, GeoGebra lo que nos dice aquí es, acabas de graficar la función 12 entre x-5, que básicamente es lo mismo que está aquí. O sea, eso no hay problema. Aquí están utilizando la n, pero nosotros utilizamos la x para poder trabajar en GeoGebra. Ahora, por ejemplo, le podemos poner opciones, no, en vista, teclado, no, quiero que aparezca, bueno, no importa. Entonces, vean, si yo, por ejemplo, me alejo, un poquito para que se vea más la gráfica, esta gráfica corresponde a la... Esta gráfica corresponde a esta función. Entonces, si se fijan, cuando la x tiende a 5, es decir, cuando la n tiende a 5, en este caso, la gráfica de la función se dispara, por eso podemos decir que el límite es infinito. Otra forma de apreciar eso es lo siguiente, vean, voy a poner una... la cuadrícula para que se vea mejor. Voy a poner un punto, este punto lo voy a colocar sobre el eje x y después voy a colocar una línea perpendicular. Quiero que la línea pase por ese punto y sea perpendicular. Ahí está. Entonces, en vista, ponemos la vista algebraica para que, fíjense, este punto que acabo de construir, yo lo puedo desplazar. Y cada vez que lo desplace, la recta también se mueve. Ahora, yo lo que voy a hacer es considerar la intersección de esta recta con la gráfica roja. Para eso, tengo que utilizar la herramienta de intersección. Entonces, le digo, quiero que consideres la intersección de la recta con la gráfica roja. Ahí está. Y es el punto B. Y si se fijan, si yo muevo el punto azul, que es el punto A, el punto azul se va a mover, la recta también se va a mover y por lo tanto el punto B también se va a mover. Entonces, vean, esta parte es la interesante. Que n se acerque a 5, o sea, el límite cuando n tiende a 5 significa que la n, que en nuestro caso es la x, se acerca a 5. Y nosotros queremos ver qué le pasa a este punto. fíjense, si yo me acerco a 5, aquí está el 0, aquí está el 10, pero es más fácil ver, el punto azul es el punto A. Ahorita el punto azul está en 6.42. si yo lo muevo las coordenadas ustedes fíjense en esta parte, si yo muevo el punto A lo puedo mover por ejemplo a que coincida con el 10. Cuando yo mueva el punto A y lo acerque al número 5 yo quiero ver qué le pasa al punto B. Quiero ver qué le pasa a este punto B que está acá. Lo voy a desplazar. Si lo empiezo a mover por ejemplo que esté en el 7, más o menos voy a calcular que sea 7. Si está, si el punto A está en 7, el punto B también está como en 7. Si yo lo empiezo a acercar un poco más hacia 5, por ejemplo al 6, voy a calcular que sea más o menos 6, ahí está. Si yo lo empiezo a mover el punto C, el, el, perdón, si yo empiezo a mover el punto A hacia el 5, el punto B, y ahí me estaba equivocando, su altura ya es 11. entonces, cuando yo me empiezo a acercar al 5, si se fijan, cuando el punto A se empieza a acercar a 5, el punto B empieza a crecer mucho, se empieza a ir a infinito. Este número del punto B va a crecer mucho y de manera muy, muy rápida. si yo quiero calcular y pongo a A exactamente en el 5, cosa que ahorita no puedo hacer, necesito hacer más grande la figura para que se vea bien, yo me estoy acercando, vean, ahí está, con eso creo que es suficiente, lo voy a acercar un poco más, ahí está, entonces, cuando el punto A está en 5 y voy a acercarme todavía más, ahí está, cuando el punto A está sobre el 5, el punto B dice que está indefinido, ¿y por qué está indefinido? porque el punto B creció mucho, creció infinitamente, en cuanto yo mueva el punto 5 y lo mueva un poco más hacia la derecha, el punto B empieza a aparecer, si yo lo sigo moviendo, el punto B se empieza a hacer más pequeño, pero si el punto A lo empiezo a acercar al 5, el punto B crece muy rápido y cuando está en el 5 se va a infinito, es por eso que nosotros podemos decir que el límite, cuando, aquí en lugar de poner N hubiéramos puesto X, que el límite cuando X tiende a 5 de 12 entre X menos 5 es infinito, lo que acabo de hacer tiene la intención de explicar visualmente el por qué ese límite es infinito, entonces, básicamente con eso podríamos responder este inciso, digamos que la respuesta de este inciso solamente son las cuentas que elaboramos aquí, esto que hicimos en GeoGebra tiene la finalidad de entender un poco más que es ese límite, ahora, nosotros podemos enseguida desarrollar o resolver el siguiente límite, para resolverlo lo que hay que hacer es algo parecido a lo que hicimos aquí, vamos a usar otra hoja y ahora lo que queremos hacer es resolver el límite cuando n, le voy a poner x porque ya sabemos que es mejor utilizar la x, eso no importa, da igual si es n o es x o es cualquier otra letra, siempre y cuando la llamemos de la misma manera, siempre, vamos a poner límite cuando x tiende o se acerca a tender o significa acercarse mucho, límite cuando x tiende a 9, ¿de qué función? de la función x menos 9 entre la raíz de x menos 3, ahora, la forma sencilla o fácil de resolver los límites, como ya les dije, consiste únicamente en sustituir, me está diciendo que x va a ser 9, entonces, donde yo vea la x debo de poner un 9, entonces, aquí está la x, debo de poner x, perdón, me equivoqué, ahí debería de poner 9, debo de poner 9 menos 9 entre la raíz de x, que en este caso es 9, menos 3, y efectuar las operaciones, 9 menos 9, 0, raíz de 9, raíz de 9 es 3, menos 3 va a quedar, y entonces en total o al final va a quedar 0 entre 0, ahora, fíjense, ahora nos quedó 0 entre 0, este caso es distinto al caso anterior, porque en el caso anterior, arriba nos quedaba un número distinto de 0 y abajo si nos quedaba 0, en este caso, sí podemos decir que el resultado es infinito, pero en este caso, cuando quedan cosas del estilo o cuando queda 0 entre 0, esto, que está aquí, se llama indeterminación, es un valor o es algo indeterminado, indeterminación, y no es algo, digámoslo así, aceptable en matemáticas, es decir, si nosotros quisiéramos resolver este límite, no lo podríamos resolver de la forma que acabamos de hacerlo, porque si lo hacemos de esa forma, llegamos a una indeterminación, lo cual no está permitido, eso quiere decir que tenemos que hacer algo que corrija o arregle esa indeterminación, y ese algo va a consistir en hacer algunos, digámoslo así, trucos matemáticos, y la forma correcta de decirlo es decir que vamos a tener que realizar algunas factorizaciones, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, debido a que si lo hacemos de manera directa, llegamos a una indeterminación, tenemos que primero factorizar o hacer algunas manipulaciones algebraicas, entonces, empecemos otra vez, límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre x menos 3, y quiero insistir, esto que vamos a realizar ahorita, lo vamos a realizar o lo tenemos que realizar solo en el caso en el que el desarrollo directo no funcione, y en este caso, el desarrollo directo no funcionó, porque se llegó a una indeterminación, y como les digo, entender que es una indeterminación, pues nos llevaría más tiempo, y de por sí no quiero que la actividad se haga muy larga, entonces continuemos aquí abajo, básicamente aquí tenemos que saber que x menos 9 yo lo puedo ver como una diferencia de cuadrados, y x menos 9 al ser una diferencia de cuadrados, yo lo puedo escribir como raíz de x más 9 que multiplica a raíz de x menos 9, seguramente muchos o algunos de ustedes no entenderán este paso que acabo de hacer, no se preocupen, ustedes yo, mi recomendación es que solo lo lo realicen, lo que acabo de hacer es realizar una diferencia de cuadrados, y el resultado de esta diferencia de cuadrados es esta parte, entonces sigamos, ahora, aquí abajo debemos escribir raíz de x menos, aquí me equivoqué hace ratito, tenemos que hacer algo, voy a regresar varios pasos, porque no es menos, aquí me equivoqué, perdón, hasta ahí, sería raíz de x más 3, no es 9, aquí sería más 3, disculpenme, que multiplica a raíz de x menos 3, ahora sí, había puesto 9, sí, estaba mal eso, ahora, entre la raíz de x menos 3, ahora, al hacer esto, al hacer, al haber efectuado estas diferencias, esta diferencia de cuadrados, yo voy a poder cancelar, si se fijan, aquí, este término raíz de x menos 3, aparece aquí abajo y aparece aquí arriba, por lo tanto, yo los puedo cancelar, y si yo los cancelo, lo que me va a quedar es lo siguiente, me va a quedar el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre la raíz de x menos 3 es igual al límite cuando x tiende a 9 y como estas dos partes ya se cancelaron, únicamente me va a quedar raíz de x más 3 entonces ahora el límite que yo tengo que calcular es este límite y eso ya lo puedo hacer de manera directa, es decir, ahora yo ya puedo otra vez sustituir y en lugar de poner x poner 9 porque yo sé que x tiende a 9 entonces aquí ya directamente en lugar de poner raíz de x ponemos raíz de 9 más 3 la raíz de 9 cuánto es un número que multiplicado por sí mismo de 9 pues es 3 porque 3 por 3 es 9 entonces la raíz de 9 es 3 más 3 que no es otra cosa que 6 por lo tanto podemos decir que el límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 entre la raíz de x menos 3 es igual a 6 que sería o que es nuestro resultado y es la parte que nos piden en el inciso segundo o en el inciso b en nuestro caso vemos por ejemplo aquí hay una nota que dice en caso de que no se pueda realizar explica las razones yo lo que diría es el primer límite no hubo problema con él se pudo realizar de manera sencilla de manera directa digámoslo así y su resultado es infinito ahora el segundo límite tuvimos que realizar una factorización pero si lo podemos al final de cuentas realizar ahora lo importante de este límite es lo siguiente aquí hasta ahorita yo he dicho que el resultado es infinito pero ese resultado no es del todo correcto porque para responder eso nos va a servir otra vez utilizar geogebra si se fijan ya hemos explicado que si yo me acerco al número 5 el número b empieza a crecer pero vean voy a voy a hacer otra vez chico chica la gráfica para que se vea lo que quiero yo ahorita expresar fíjense yo voy a mover al 5 perdón al punto azul y si se fijan yo estoy moviendo el punto azul y me estoy acercando al 5 digámoslo así del lado derecho me estoy acercando al 5 por la derecha cuando yo me acerco al 5 por la derecha es decir de este lado de este lado del 5 el punto b se empieza a ir hacia arriba hacia infinito pero ¿qué pasa si yo me empiezo a acercar al 5 pero ahora del otro lado fíjense el punto azul yo lo voy a acercar al 5 pero ahora del lado izquierdo entonces vean ahora el punto b ya no está arriba como hace rato sino que el punto b ahora está aquí abajo y cuando el punto azul se empieza a acercar al 5 ahora b se empieza a ir infinitamente pero hacia abajo es decir si yo me acerco por la derecha el punto b se va hacia arriba y si yo me acerco por la izquierda el punto b se va hacia abajo ahora eso ¿cómo lo podemos escribir? lo podemos escribir de esta manera el límite fíjense pongan mucha atención aquí el límite cuando en lugar de poner en lugar de poner n ya voy a poner x no importa eso el límite cuando x tiende a 5 de 12 entre x menos 5 y vean aquí voy a poner el siguiente signo el límite cuando x tiende a 5 y voy a poner más cuando yo pongo más quiere decir que x se acerca al 5 por la derecha es decir se acerca es como si el punto azul estuviera de este lado está a la derecha del 5 el límite cuando x tiende a 5 por la derecha creo que eso quedó muy mal escrito el límite cuando x se acerca o tiende al 5 por la derecha y eso lo expresamos con el signo más de 12 n menos 5 es igual a más y fíjense aquí yo estoy poniendo el signo más infinito y eso quiere decir lo que ya hemos dicho que si yo me acerco al 5 por la derecha la b se va a ir hacia arriba por eso ponemos que en ese caso el límite es más infinito y por otro lado si yo me acerco o si yo calculo el límite cuando x se acerca por la izquierda por eso pongo un signo menos cuando x se acerca o tiende a 5 por la izquierda por eso puse el punto menos de 12 entre n menos 5 eso a cuánto va a ser igual acercarse por la izquierda quiere decir que ahora el punto azul está del otro lado si el punto azul se acerca por la izquierda al número 5 el número 5 está aquí se acerca por la izquierda al número 5 el punto b empieza a crecer negativamente y se o sea se empieza a ser muy grande negativamente digámoslo así eso quiere decir que el límite cuando quiere decir que el límite cuando x se acerca al 5 por la izquierda de 12 entre n menos 5 ahora va a ser menos infinito ahora como fíjense pongan atención como acercándome por la derecha yo me voy a infinito y acercándome por la izquierda al número 5 yo me voy a menos infinito entonces a partir de estas a partir de estos dos resultados podemos decir decir por lo tanto por lo tanto como como no hay un solo límite o un único límite un solo o único límite porque hay dos límites uno es más infinito y otro es menos infinito como no por lo tanto como no hay un solo o un único límite debemos decir que el límite total digámoslo así debemos decir que el límite cuando x tiende a 5 de 12 entre n menos 5 no existe y este que está aquí sería el resultado o la respuesta final para el inciso a entonces vean quizá ahorita les parezca que me estoy tardando mucho en hacer estos estos límites y en verdad como les dije desde el principio el tema de los límites es muy amplio y no podemos pretender que lo vamos a resolver con una sola actividad o con un solo video entonces pues ya ahora sí la respuesta para el primer límite aquí está y la respuesta es que no existe el límite porque los límites por la derecha es más infinito y el límite por la izquierda es menos infinito entonces el límite total o único no existe y en el segundo ejemplo ahí sí lo pudimos calcular haciendo una factorización y pudimos llegar a que el límite a que este límite es 6 ahora para el último para el para el último inciso nos dicen en el mismo archivo elabora perdón en el mismo archivo que elaboraste el procedimiento estoy leyendo muy mal perdónenme en el mismo archivo que es que está mal escrito en el mismo archivo que elaboraste el procedimiento debería de decir en el mismo archivo en el que elaboraste el procedimiento anterior tabula y grafica con un rango para el eje x de menos 8 a 9 cada una de las siguientes funciones y lo mismo esto que está aquí no es una función si yo me fijo en todo completo es un límite si yo solamente me fijo en esta parte eso sí puede ser considerado como una función entonces vean en este inciso 3 ya no nos piden resolver el límite eso quiero que quede muy claro ya no nos piden resolver el límite solo nos piden tabular los valores de esta función para un rango que vaya de menos 8 a 9 para hacer eso nuevamente nos podemos auxiliar de GeoGebra entonces este podríamos también hacerlo en Excel pero creo que en este caso es mucho mejor utilizar GeoGebra porque GeoGebra nos va a permitir también ver la gráfica de manera muy clara entonces lo que tengo que hacer ahora es abrir un nuevo archivo le voy a poner aquí uno nuevo me dice que si quiero guardar ese le digo que no y con eso ya me abre un nuevo archivo ahora lo que yo necesito es graficar esta función o esta ecuación en este caso habría que decirle función entonces únicamente lo que voy a hacer ahorita es escribir en GeoGebra esta todos estos si esta ecuación es lo que voy a hacer ahorita escribirla en GeoGebra entonces para hacer eso lo hacemos en esta parte en la barra de entrada y tenemos que poner espero que se alcance a ver paréntesis y tenemos que poner x cuadrada y sabemos que el cuadrado va con ese gorrito x cuadrada más x menos 6 y fíjense si se fijan yo estoy poniendo x cuadrada más x menos 6 todo entre paréntesis porque si no lo pongo entre paréntesis GeoGebra me va a marcar algunos errores entonces yo les recomiendo que lo escriban tal cual como yo lo estoy escribiendo entre la barra diagonal x cúbica hay que abrir otra vez paréntesis para que no marque error entre x cúbica más 6x cuadrada más 6x cuadrada menos x menos 30 menos x menos 30 entonces ya está ya metí la información y entonces como es correcto ya nada más me queda darle un enter en el momento que yo le dé enter ya el GeoGebra de hecho ya la graficó y fíjense y aquí me pone exactamente la función que acaba de graficar si se fijan esta función que acaba de graficar es exactamente la misma que nos da la la actividad con lo cual quiere decir que si metimos bien los datos en GeoGebra entonces vean aquí ya graficó GeoGebra la gráfica valga la redundancia entonces con esto ya estaríamos haciendo un poco lo que dice el inciso 3 tabula y grafica lo que acabamos de hacer ahorita es graficar y tabular significa ir encontrando algunos valores específicos de la gráfica y para eso vamos a hacer algo muy parecido a lo que podríamos hacer en Excel GeoGebra también tiene una hoja de cálculo una hoja de cálculo no es otra cosa más que una hoja como la de Excel entonces vean aquí yo lo único que hice fue en el en el botón que dice vista picarle y ya con eso después podemos elegir la opción de hoja de cálculo cuando ya le picamos ya me apareció esta hoja de cálculo que es como exactamente es como la de Excel nada más que aparece pequeña para que yo pueda seguir viendo la gráfica y pueda seguir viendo lo que estoy haciendo entonces en ese sentido Excel perdón en ese sentido GeoGebra está muy completo porque nos da tanto la ecuación nos da la gráfica y nos da una hoja de cálculo en el cual podemos meter los datos entonces aquí hay que poner les pido que pongan un poco de atención porque quizá lo que voy a hacer es nuevo para muchos de ustedes lo que yo voy a hacer es empezar a tabular valores lo que tengo que hacer es poner comillas en este caso no sé si se alcanza a ver bien estoy poniendo las comillas generalmente las comillas están donde está la tecla con el número 2 comillas como de pues si se llaman comillas pues doble comilla entonces voy a abrir comillas pongo la letra x y cierro comillas y después le voy a dar enter con eso GeoGebra reconoce que lo que yo voy a graficar son los valores de x de esta función después fíjense en este caso GeoGebra a esta función que es la que es la roja a esta función GeoGebra le acaba de llamar f de x entonces yo lo que voy a hacer es ahorita decirle a GeoGebra que quiero trabajar con esa función f de x y le voy a poner comillas esto de poner comillas es parecido a cuando en Excel al principio ponemos el signo de igual entonces en GeoGebra vemos que por ejemplo en este caso hay que poner al inicio comillas comillas f de x f paréntesis que abre x y paréntesis que cierra para que quede como f de x y le vamos a poner un igual y vamos a poner o a cerrar las comillas después vamos a poner más el signo de más f con eso debe de ser suficiente si yo le doy enter si se fijan aquí GeoGebra ya reconoció que va a trabajar con esta fórmula si se fijan lo que está escrito aquí es lo mismo que lo que está escrito acá es decir GeoGebra ya reconoció que va a trabajar con esta fórmula con esta función perdón entonces lo que estoy haciendo es una forma sencilla de tabular y como y como y como he visto o sea como hemos visto en videos anteriores de los que yo he realizado por ejemplo en Excel lo difícil es primero meter los o sea lo difícil es meter los primeros datos o lo difícil es meter las fórmulas y una vez que hacemos eso ya lo demás es muy fácil ahorita estamos haciendo lo equivalente ahorita es tardado porque estamos metiendo la información en GeoGebra pero ya que metamos la información obtener los datos va a ser muy sencillo entonces si se fijan en la actividad nos piden tabular o graficar desde menos 8 hasta 9 ahora yo para digamos para hacerlo de manera más completa voy a graficar desde menos 10 hasta 10 ahora ahí yo ya puse el menos 10 ahora en esta en esta en esta celda lo que voy a poner es lo siguiente voy a poner a ver es que no me acuerdo perdón tengo que poner a 2 en este caso a 2 porque a 2 es la celda de arriba si se fijan la celda en la que estoy ahorita es la celda a 3 y por lo tanto la celda de arriba es la celda a 2 yo ahorita quiero que ponga la celda de arriba más 1 porque quiero ir de 1 en 1 entonces si se fijan lo único que hizo fue eso poner la celda de arriba más 1 menos 10 más 1 menos 9 y ahora lo único que tengo que hacer es esperar o ponerme aquí para que aparezca la cruz negrita y arrastrar esto es igualito que en Excel y arrastrar hasta donde yo quiera entonces si se fijan con eso GeoGebra tabuló menos 10 menos 9 menos 8 es decir tabuló de 1 en 1 cuando llega al 0 empieza a a a a subir digámoslo así menos 1 0 1 y así sucesivamente ahora aquí ya viene la parte importante o la parte bonita digámoslo así aquí yo le voy a decir quiero que tú grafiques el valor de menos 10 en la para la función entonces lo que tenemos que hacer es ponerle f en este caso f porque la función se llama f si la función se llamara g aquí tendríamos que poner g f de este valor ¿quién es este valor? en este caso este valor es menos 10 y el menos 10 en qué casilla está el menos 10 está en la casilla a 2 entonces tengo que ponerle f de a 2 a mí me cuesta por ejemplo por ejemplo en excel es más fácil porque únicamente seleccionamos la casilla y no hay que estarla escribiendo a mano en geogebra parece que sí hay que estar escribiendo a mano las casillas espero que se haya entendido entonces yo con eso si le doy enter ya geogebra calcula de manera automática cuánto es f de menos 10 es decir lo que acaba de hacer geogebra es lo siguiente si aquí quisiéramos calcular cuánto es f de menos 10 donde hay x tendríamos que sustituir por menos 10 y realizar todas las cuentas lo que acaba de hacer geogebra es decirnos es no te preocupes yo ya hice las cuentas y el resultado fue menos 0.2 y lo mismo para poner todos los resultados de estos números lo único que hay que hacer es ponerse en la crucecita y arrastrar hasta donde queramos en este caso hasta aquí porque hasta ahí graficamos entonces pues ya geogebra nos da los números que acabamos de hacer acabamos de graficar o hacer una tabulación de los datos de la gráfica y vean podemos ir comprobando que que estamos en lo correcto vean yo voy a poner un punto sobre la gráfica ahí está si quiere esto quiere decir que cuando yo coloque este punto en menos 10 su otra coordenada debe de ser menos 0.2 ahorita este punto que es el punto A que es este no está en menos 10 vamos a ver qué pasa si yo lo muevo hasta que esté en menos 10 fíjense ahí está hay que hacerlo con precisión ahí está menos 10 y su otra coordenada es menos 0.2 que es exactamente esta información es decir x que es esto que está aquí x vale menos 10 y f de x que es esta parte vale menos 0.2 entonces cuando la x vale menos 9 la f de x debe de valer menos 0.25 y lo mismo yo puedo arrastrar este hasta que valga menos 9 ahí está a esto le decimos que no lo queremos cuando x vale menos 9 y o f de x vale menos 0.25 que son nuevamente estos valores entonces en conclusión que acabamos de hacer acabamos de graficar esta función y acabamos de tabular valores y en nuestro caso los acabamos de tabular desde menos 10 hasta 12 y si se fijan aquí hay algunos valores por ejemplo como infinito y lo cual por ejemplo aquí lo que me dice es que si la x se acerca al 5 aquí la y se va a infinito porque si se fijan en el 5 la gráfica se va hacia arriba infinitamente y hacia abajo infinitamente por eso en el 5 pone infinito en el 3 marca error si yo me pongo en el valor 3 marca error y veamos aquí si yo me posiciono con cuidado en el 3 ahí lo estoy haciendo ahí está dice que está indefinido por eso cuando está en menos 3 pone un signo de interrogación porque está indefinido entonces básicamente con eso ya terminamos esta actividad digamos la parte de este inciso porque ya graficamos lo acabamos de hacer en geogebra y además ya tabulamos eso también lo acabamos de hacer en geogebra yo les recomiendo que lo hagan en verdad lo más parecido a como yo lo estoy haciendo para que no se atoren si creo que en estos temas muchos de nosotros nos podemos atorar sobre todo si no si nos cuestan un poquito las matemáticas ¿no? entonces yo les recomiendo que que no se que no se desesperen que no se estresen de más háganlo como yo lo como lo más parecido a como yo lo hago y con eso les aseguro que va a ser suficiente para obtener una buena calificación y por último no se cuanto llevo de video pero pues ya por último vamos a hacer esta y ya la voy a hacer un poco más rápido ahora lo que tenemos que graficar es esta función que es logaritmo de 2x más 1 entonces voy a geogebra y otra vez voy a abrir un nuevo archivo le digo que no quiero guardar y ahora la función que voy a graficar es esta logaritmo de 2x más 1 entonces aquí abajo tengo que empezar a escribir eso logaritmo y cuando escribo log ya geogebra me da varias opciones yo voy a escribir logaritmo esta que está aquí y voy a escribir logaritmo en este caso de 2x entonces ahí escribo 2x me salgo del paréntesis y tengo que poner más 1 aquí ya me graficó aquí voy a poner más 1 entonces le doy enter y ahí está entonces vean lo que acabo de hacer es graficar esto logaritmo de 2x más 1 logaritmo de 2x más 1 y geogebra ya en automático me da la gráfica entonces para ponerlo en el trabajo o sea en su actividad lo único que pueden con que hagan una impresión de pantalla y la colocan en su trabajo va a estar bien y otra vez hay que tabular datos de esta gráfica desde menos 8 hasta 9 yo lo voy a hacer otra vez desde menos 10 hasta 10 y lo único que hay que hacer es exactamente lo mismo poner comillas x y comillas otra vez ya con eso geogebra reconoce que voy a trabajar con la x y después otra vez comillas f paréntesis que abre x paréntesis que cierra el signo de igual cierro las comillas y le tengo que poner más o sea el signo más f y con eso geogebra va a reconocer que voy a trabajar con esta función aquí pues ya únicamente le doy enter y si se fijan ya lo hizo geogebra ya reconoció aquí ya reconoció esta función y lo mismo aquí tengo que poner el número con el que quiero empezar a trabajar le voy a poner menos 10 ahora aquí abajo voy a decirle a geogebra quiero que agarres el número de arriba y el número de arriba otra vez está en la casilla a 2 quiero que agarres el número de arriba que está en la casilla a 2 y le sumes 1 como es menos 10 cuando le sume 1 va a dar menos 9 otra vez ahí está y lo único que tenemos que hacer es hacer que se ponga la cruz negrita arrastrar y lo que va a hacer geogebra es copiar esa fórmula digámoslo así en este caso ya lo hice y en este caso llegué ahora hasta 17 no importa y aquí lo que tenemos que hacer nuevamente es poner f de abrir paréntesis abrimos paréntesis y queremos que sea f de lo que está en esta casilla en este caso f de menos 10 y como queremos usar esta casilla tenemos que decirle a geogebra que casilla es es la casilla a 2 entonces aquí escribimos a 2 nos salimos del paréntesis y le damos enter si entonces en este caso creo que hice algo mal no sé f de a2 si no tenía que escribir el signo igual nada más tenía que lo hice como si estuviera trabajando en excel me sigue marcando error no sé que estoy haciendo mal f de a2 voy a hacerlo nuevamente f de a2 le doy enter a ver lo voy a dejar así y voy a recorrer estos datos a ver qué pasa ahí está si ya perdón ya entendí ya entendí qué es lo que está pasando si no está el geogebra está bien yo nada más no entendía lo que estaba pasando si se fijan en esta función si es algo muy obvio pues en esta función no se vale digámoslo así en esta función no se vale voy a poner un punto sobre el eje x ahí está si se fijan cuando los cuando el punto está en los números negativos como en este caso la función no está de este lado la función sólo está en los números positivos es decir cuando a vale por ejemplo 3 si hay un número para el cual está la función entonces vean lo que nos está diciendo ahorita geogebra es lo siguiente voy a hacer más pequeño si se fijan la función que acabamos de graficar sólo está en los valores positivos de la x la función no está en los valores negativos de la x por eso ahorita cuando yo le puse valores negativos geogebra me decía no puedo calcular porque la función no está en los valores negativos la función sólo está del lado de los valores positivos y por eso solamente puedo calcular cuando los valores sean positivos como en este caso si se fijan cuando ya le pusimos uno ahí sí geogebra ya me empezó a dar sus valores entonces aquí diríamos en lugar de poner interrogación diríamos que la función no está definida en esos valores pueden en su tarea poner la interrogación o pueden poner en menos 10 no está definida la función en menos 9 no está definida la función y así con todos en donde ya empieza a estar definida la función es en cero en cero vale menos infinito y para los positivos ya dan los valores correctos geogebra entonces básicamente con esto acabamos la actividad creo que es el video más largo que he hecho hasta el momento el tema de límites en sí mismo es bastante extenso y lo digo por última vez traten de hacerlo lo más parecido a lo que lo hice yo no se desesperen entreguen su tarea lo mejor que se pueda y en verdad tomen en cuenta que es un tema digamoslo así un poco difícil así que no se desanimen muchachos échenle muchas ganas hasta luego no se desanimen no se desanimen no se desanimen no se desanimen no se desanimen